¡Hola! ¡Hola! Bueno, que como que ya estamos cansados, ¿verdad? Sí, sí. Estamos cansados de caminar, vean este hermoso panorama de aquí en Zapetysburgo. ¿Cómo se llama este? ¿Cackman Ceballa también está? Siefkabel. Siefkabel, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a hacer tanto preámbulo porque ya estamos cansados. Hoy día de hoy tenemos una entrevista con un peruano y una rusa. La verdad que no sé quién es, pero tal vez ya lo hayan visto en algunos videos. Entonces, ¿vamos? ¡Vamos! ¡Adiós! Vamos a preguntar. ¡Vamos a ver! Bueno, ya estamos aquí, ya tenemos aquí a nuestros invitados. Realmente es una sorpresa para nosotros, pero vamos a comenzar que cada uno se presente, ¿no? Primero son las damas. Mi nombre es Ania, yo trabajo florista, también yo trabajo en la zona, en el market place, en el comercio. Yo creo que yo creo que yo creo que tu novia baila bachata, ¿no? Sí, bailamos la bachata. Y después van a mostrar los pasitos prohibidos, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Y ahora pues, preséntate por favor, mirando a la cámara. Mi nombre es Daniel, yo ya llevo 5 años en Rusia, he venido aquí como estudiante y actualmente sigo, estoy por terminar la carrera. Dime, ¿de qué parte del Perú eres? Mi padre es de Junín y mi mamá es de Pasco, pero yo nací en Lima y ya. ¿En qué parte de Lima vives? ¿De repente somos vecinas? Yo soy de la parte de Aten. ¿Cómo así decidiste Rusia? Bueno, Albert, yo estaba estudiando en la mayor ciudad allá en Perú y... Pero como que no me gustaba mucho el sistema educativo peruano y ya desde antes de empezar estaba tratando de buscar otras opciones y justo de ellos apareció la opción de Rusia. Amistades cercanas me comentaron acerca de eso, pero yo no creía, como que no creo que sea tan barato el estudio por allí. Y al final conocí una compañía y la compañía me habló acerca de la opción. Vino incluso al universado y yo ya estaba estudiando y nos dijeron que sí, la opción es así. Incluso yo estaba pensando cambiarme de universidad, pero al final dije, bueno, aparte cambiarme de esa universidad que tiene un costo, un precio, preferí gastarlo mejor en Rusia. Interesante. ¿Pero qué estudias? Estudio física. ¿Física? Oh, my God. Ahí sí no me meto, ¿eh? Y dime una cosita, de hecho que cuando tú llegaste nada de ruso, ni chivo, ni chivo. No, no sabía ni decir hola. ¿Cuánto tiempo te tomó en aprender? Para hablar fluido yo creo que unos dos años todavía, o sea, unos dos años, dependiendo de la persona también. ¿Y al inicio te costó entablar comunicación con tu entorno social? Al principio yo me reunía primero con personas latinoamericanas, o sea, con cosas así para salir. O sea, en cosas educativas, al principio, el primer semestre, los rusos no los sentía los rusos tan comunicativos. Ok, vamos, ya, continuamos. No me sentía tan comunicativos, pero cuando yo necesitaba algo, sí me ayudaban. Y eso me parecía muy bien de ellos, o sea, de que cuando tú pides, ellos al toque te pueden ayudar. Pero si no pides nada, ellos tampoco están calladitos y no dicen nada. Ni chivo, ni chivo. Sí, pero es muy fácil. Como dice mi esposa, ni huya. El proceso de adaptación, más que nada, primero, obviamente que al peruano le gusta comer muy bien. Arroz, ¿no? Y arroz, papa, todo combinado con su pollo encima o cualquier... o sea, plato calato no. Esa, plato calato no existe para el peruano, ¿no? Sí, sí. Y entonces entiendo que lo más difícil para ti fue el aspecto de la comida, ¿no? En principal, sí, porque yo no sentía que encontraba mucha variedad. O sea, al menos para mi paladar. Pero sí, veía que para los rusos, o sea, una salida y van a comer, no sé, restaurantes italianos, cosas que tú, pero bueno. Yo como le decía a mi novio también, a veces en unas salidas a mí... Ay, no me puede importar mucho si el interior sea muy bonito. Lo que me importa es que tenga buen sabor, bien servir y eso es tú. Exacto. Lo importante, no importa si es que el restaurante es bonito, no es lo que le dije a mi esposa. No, es que... Esta, el restaurante crece, mamá, yo, bien, look. No, me voy aquí. Ya ni que hay esto, ya ni que hay esto, ya ni que hay esto, ya que hay esto, ya que hay esto y quiero comer, pues, delicioso, pues, ¿no? No, vete crece, mamá, yo, bien, look. Bueno, cambiamos de posición porque le puse un poco más de luz para ver los blancos, ¿no? Para... Continúa, por favor. ¿Qué es lo que te costa de cuarte, no? Ah, otra cosa. Al principio, como que uno viene y dice, ah, voy a estar en Rusia, al fin voy a tener la sensación al menos de tocar la nieve. Y, pero obviamente lo que, o sea, es suficiente, a veces un mes ya o dos meses, pero que la nieve esté por cuatro meses ya como que ya es demasiado. Para Sancteerburgo, ¿por qué te decidió venir a Sancteerburgo? ¿Cómo te crees? Sí, gracias. Sí, gracias. hacer algo interesante. Mi paro sugería, me dijo que me quedara en Krips. Y me dijo que me gustaría en Piteria. Y me dijo que me gustaría en Piteria. Y me dijo que estaba en Piteria en septiembre. Y me dijo que estaba en Piteria. Bueno, yo estudié en Belga por 6 meses. después de la finalidad del año, no sé dónde iré, dónde iré, dónde iré en Mosque, en Mosque de 2, en Mosque de 15 años, pero después yo me debía elegir, a la compañía también le propone que tiene un tipo de variantes y vamos a elegir. Y me dijo que todos los universos, que los universos proponen en Mosque, Y me dijo que el examen era más difícil, más difícil, más difícil que Peter. Y, por lo tanto, para seis meses no es suficiente. Por lo tanto, me dijeron que en Peter hay también mejores вариancias. Y también hay un buen universitario. Y luego me dijeron que Peter es muy bonito. Y me dijeron que hay un universitario de Petro Velikov. Y después, me dijeron que yo lo escuché. Y después me dijeron que él es un universitario. Y yo dije, que eso se ve como un universitario europeu. Y por eso, yo lo hice. Yo primero me dijeron que me dijeron que yo me dijeron que también me dijeron que me ayudó con la compañía. Y también me dijeron que todo el documento me dijeron que también me dijeron. Bueno, y también hay una conexión con algunas personas aquí. Yo buscaba por 2K y por Instagram. Y alguien que vivía en Latinoamérica en Júpiter y lo encontró. Y alguien que me ayudó también. Hay una vida en la vida. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Sí, es interesante, ¿no? Sí. ¿Tú tienes experiencia de comparación con la vida en pequeño y en grande ciudad? Sí. ¿Puedes decir un poco? Sí. ¿Es una gran diferencia de la vida en la gran ciudad? Sí. 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 Ó. Sí. principio estábamos ahí la primera vez que yo la vi como que al o sea ni siquiera hicimos contacto de miradas ni nada eso porque yo o sea yo ya sabía que mi amigo tenía una conocida en el baile él dice si ella es de acá que esto que lo otro si se había inscrito o sea había inscrito en la escuela de baile y de ahí es como que yo la conocí pero yo la conocía de vista pero tanto como de vista y yo al final estaba allí conversando con mi amigo y en latinoamérica es a veces habitual de que los amigos de tus amigos se vuelven de inmediato tus amigos en cambio de los rusos yo estaba más o menos un poco alejado de mi amigo y él estaba conversando con mi amigo y como que le dijo bueno chao le dijo a mi amigo y yo pensé que tal vez volver a decirme chao también por si acaso no sé si yo estaba allí como amigo también o sea no estar como el chavo y solamente que no entiendo pero seguro o estás como el pescador ahí a ver si casi palabras no había cruzado con gente aunque no estabas interesado en ese momento en ese momento como que dije allá o sea una chica no nos conocíamos y dije ya bueno no tampoco si está conversando con otra persona y todo como voy a intentar meter claro muy necesitado bueno muy angustiado ese es un buen tip no ser angustiados no sean angurriento continúa ya al final habrán sido amigos por buen tiempo porque yo y aquello ya trabajaba yo era estudiante todavía yo dije bueno no sé tal vez esta chica pueda estar interesado en otro tipo de personas y no necesariamente o sea no viéndolo así yo lo había como más que nada una amiga y ella también a veces no decía sabes que hoy a ver una actividad acá si quieres bien es algo así entre amigos entre todos conocidos y eran así en el grupo a veces se conocían y al final bailando entre baile y baile cada vez un día otro día como como dice como carlos alcántara tienes que coger la de la cintura y de esa manera al final como que ya sabemos que había una confianza entre nosotros y además no solamente hablábamos y no hablábamos mientras bailamos y a veces al principio no sabía hablar muy bien el ruso y encima lo que decía en inglés ella no me entendía muy bien porque porque todo estaba ruidoso y así que toca señales gestualización claro claro yo te entiendo vamos a saber quién es el más celoso el saldo o sea huancayo celoso claro claro si mira lo que pasa es que si el tema es natural los celos yo también soy celoso no pero yo conozco a mi mujer ya es nadie maya rena la conozco pero en la vida eso después traduce en la vida aprendí de que cuando una persona te quiere engañar lo puede hacer en cualquier momento nunca vas a impedir eso la única persona quien va a impedir es uno mismo así pongas los guardaespaldas de vladimir putin igual te va a ser infiel la persona que quiere por eso es que yo personalmente prefiero prefer vivir tranquilo sin pensar en eso que que tú estuviste en Perú. ¿Cómo te pasó? ¿Cómo te pasó? ¿Cómo te pasó en Perú? Yo no quería viajar en Perú. Porque yo no estaba en parte de la parte del mundo. Y yo quería su día de la noche отметir en Perú. Y le dije a Dany, yo quería viajar en Perú. ¿Tú quieres viajar conmigo? Y ella me dijo, sí, sí. Y luego, nos reunimos, nos viajamos. Y eso fue, конечно, un nuevo, un nuevo experiencia. La gente no parece ni en otras ciudades. Los geniales. Me gustó. Me gustó. ¿Qué te has visto en Perú? Y en Perú, la diferencia de Perú? Y algunas cosas que son diferentes. ¿Qué te has visto? Bueno, Es igual. Me gustaría decirlo, que… ... ... ... de las razones. ¡Cantaridencias, las personas… Me gustaría ver, que... Espesa que hay una gran diferencia. Es así. Es tal vez, que… ... ...da vez, como se tendrá el día. Por ejemplo, los peruanos son más relacionados con la familia. Ellos son muy близos, tienen contacto con la familia. Mientras de 40 años no pueden vivir en una casa con los padres. A nosotros, en Rusia, ¿cómo? En 18 años sucedió, y todo. Seguimos a buscar otra casa. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué te gustó mucho en Perú en la cultura? Lo que me sorprendió en un día, en un día me quedé al balcón a Dany, y estoy y mirando y mirando, y los peruanos en la tierra. Y me quedé al balcón. Y me quedé al balcón, y los peruanos en la tierra. ¿Sí? Sí, me quedé al balcón. Sí, me quedé al balcón. Es un pregunta muy trípizante para mí. Él me dicen que siempre me ha dicho que peruanas es la mejora de la vida. Sí. Es verdad. Espera, ¿qué es realmente así? ¿Qué es así? Pero la peruana es muy delicada, pero para mí y la rusa también es muy delicada. ¿Hay alguna cosa que te guste más en Perú? La lavrasa, me gusta mucho. Calde de gallina. El Levanta Muertos. Ah, el Levanta Muertos. Si te metes una burrachera, Calde de gallina es genial. Sí, al primero que hagan, me gustó, yo estaba sorprendida, que los ingredientes se preparan con peón. Ahora sí, todos los ingredientes se preparan con limón. Sí, sí, ahora todos estamos en el levanta, pero el salón solo está preparando limón. Y mucho más me cambió. Ya, me he ido a diferentes lugares de Perú. Primero en Lima, luego en Likidus, luego en los bosques, luego en los bosques. Y lo que me sorprendió en los bosques, es que en los bosques, es que está muy calor. No, bueno, en la calle es холодo, pero pensamos que ahora vamos a ir a casa y me voy a coger. Pero no hay agua, no hay batería, no hay agua. ¿Cómo que aquí vivas? No, no puedo. Yo vivía en casa tres días, a las personas muy bien. ¿A en la casa de Daniel? En el de Lime vivía, en la casa de Lime. ¿Cómo te encontraste con los padres? ¿Cómo te hablaste? Yo entiendo que la idea de español en ese periodo siempre no hablaba. ¿Cómo es? Nos encontré en aeroporto. Lo era genial, con las cejas, con las llanjas. Sí, ya, todos los pasos, todos entendían. Entonces, vamos a casa, entonces, vamos a comer. Me conocí bien como una familia, me parece. ¡Muy bien! ¡Claro! ¿Cómo fue en la país, en la que no sabes el idioma? Sí, pero casi nunca me dejaron, siempre me acompañaron en mi compañero, siempre me dejaron y nunca me dejaron en un negocio, y nunca me dejaron en un negocio. Quiero hacer una pregunta, tu mamá cuando la vio, ¿qué dijo? ¿Qué dijo tu hijito? ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Así que tú no tienes novio! ¿Qué dijo tu mamá? Eso quiero entender. No, le cayó bien, chica bastante alegre, simpática, linda también, de joy. Y como todos dicen por ahí, ha dicho en los comentarios, bien, ¿cáuza? Vas a arreglar la raza. Ah, mi mamá le dijo a ella que quería, que una mujer, no tenía ojos, y muy linda. ¿Habas le dijo? No, 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 no. ¿Cómo te vas a hablar? Es que cosa de mujeres no se cuenta. No, 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 no. Que todos los cariños de ella. Cuando tú la llevaste, porque supongo que la has llevado por la sierra, pues, ¿no? Sí, sí. Porque para ella habrá sido normal por el tema del frío, que no es nada. Cuéntame. Normal, pero el tema de ella no estaba quejándose. Ah, no te creo, ay, 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 que hace mucho frío ahí. Hace mucho frío encima, o sea, ya, suficiente que en la calle esté frío. Ajá, ajá. Pero dentro de la casa, o sea, como nosotros no tenemos eso, de esos daquían. Yo le dije, ¿sabes qué? Bueno, acá se vierne con frazadas del tibre, ¿eh? Estuvimos en Huancayo, estuvimos en Pasco. Pasco, sí. Estuvimos en Iquitos. Y también fuimos al Cusco, estuvimos en Machu Picchu. No. No. Hacimos un tour completo y encima nos fuimos también al sur. Por Ica también estuvimos. ¿Y qué hay de las regiones? Oye, 888. ¿Cuántos chitiripiachi? Estéreo, estéreo. ¿Cuántos más me gustó el perro? No. No voy a chequear. ¡Espera, tu corazón! ¿Qué te esperas? ¿Qué te esperas? ¿Qué te esperas? No voy, no voy. Miren, miren. ¡Señores! Acá hasta que le pide el hijo. Acá mi brother no trabaja. No, 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 no. Estoy seguro que van a ponerles comentarios. ¡Oh, ya te ayudo! Tú sí deseas tener, ella desea tener, ¿y tú? Yo pienso que en realidad, al final, las mujeres en general, o sea, tarde o temprano, siempre tienen el deseo, ya sea, ya sea de que estas las chicas hayan estudiado bastante o no tenga una proyección, al final, tarde o temprano, yo creo, o sea, mi punto de le gusta. Yo creo que al final sienten que deberían ya tener un hijo en cualquier momento de su vida. Y dime, ¿ustedes tú piensas quedarte a vivir en Rusia? ¿Y ella también quiere? A ella en realidad le gusta Rusia, a mí también ya me gusta Rusia. O sea, sí, Rusia es un lugar muy bueno para vivir, más que nada por la tranquilidad. Y acá nadie te roba, puedes andar con cualquier teléfono en la calle, puedes estar andando, no sé, hasta pasado de copas, quizás, por la calle y nadie te hace nada. En periodo de horas eso. No se puede. No se puede. Ya ya fuiste, al final hasta las zapatillas te quitan. Te violan tus derechos, tus derechos. No puedes creer, no puedes creer. Sí. ¿Y cuáles son los planes que ustedes tienen hacia adelante? Porque acá es bonito, jajaja, yo estoy estudiando, te estás estudiando, pues se acaba el estudio. Yo sé que, obviamente, estar con una chica rusa y ya estar un cierto tiempo, eso conlleva también responsabilidades. Y aceptar esas responsabilidades. Claro, obviamente, yo como quiera la persona, obviamente, que también yo ya estoy ya proyectándome qué es lo que voy a hacer y en qué tiempo también. Pero quedarte aquí, esa es tu visión. Quedarme aquí, necesariamente, o sea, lo que a ella no le gusta a veces es el frío. Yo pienso que todos los rusos no les gusta hacer el frío. ¿Tú quieres estarse en Brasil? No, claro, me gusta mucho vivir en Brasil más. Yo creo que aquí es un... No sé, porque yo ya sé. Pero no sé. No sé, pero no sé. Creo que aquí es un nivel de vida mejor. Como creer. Y en seguridad. Aquí es seguro. Y solo lo que me gustaron es las fríes. Y en general, me gustaron a la ciudad. Caterina es mi hermosa ciudad. Así que no me gusta viajar. Solo solo por la noche. la calidad de vida ya dijo que acá es un poco es mejor definitiva encima yo pienso que para los rusos comparando en nuestro sistema peruano que tenemos allá o muchos países latinoamericanos por allá de que acá encuentras medicina agua o sea gratis calidad en perú no es así es un poco difícil de educación también acá o sea una persona que acá si nace pobre esa persona puede surgir rápidamente solamente necesita dedicarse y eso es todo porque porque si tú no llegas a estar en una universidad te mandan a un college que es como un estudio técnico y es gratis para los rusos cosa que en perú siempre dicen que no alcanza vacantes que no hay esto no hay posibilidad o tienes que hacer una documentación de que donde tú tienes que demostrar que tú no tienes sueños y tantas cosas por así es definitiva lo que pasa es que también y esto es una opinión personal el tema de la educación y eso se lo digo a todos señores el tema de la educación pienso que eso es algo personal el que quiere educarse el que quiere salir adelante lo hace pues no pero el que no quiere se pone a hacer un trabajo donde tiene un sueldo pues inferior no entonces yo por ejemplo en el colegio yo era un vago yo era un ocioso yo un vago un ocioso a mí no me gustaba al colegio solamente a ser divertido hacer chistes en el colegio profesora y todos los que me estén viendo yo era un vago ocioso literal pero a los 24 años dije oye ya no podía mucha vaina y me puse a estudiar y terminé la universidad me costó y lo hice y terminé y ahora trabajo en mi carrera que ahora es marketing administración de empresas y marketing entonces va a depender mucho de la persona no esto es algo personal definitivamente o sea si tú tienes el deseo de salir adelante lo haces en donde quieras qué es lo que tú recomiendas a tantos peruanos que te están viendo no solamente peruanos ecuatorianos chile y peruanos que están dispersados por oceanía por todo el mundo también escrito que les dirías a todos ellos en el tema educativo en el tema para educativo amor y profesional y también hay algunos locos que quieren venir acá a trabajar como turistas y quedarse a trabajar eso es un poco más complicado en rusia obviamente yo pienso que en muchos lugares a quería acatar también le estaba diciendo a su esposa de que porque estoy yo ya yo tengo una compañía o sea estoy soy la cabeza de una compañía que trae estudiantes de latinoamérica acá y ya vamos trayendo seis estudiantes hasta ahora la compañía se llama mir estudios en rusia y actualmente también estamos con un estudiante haciendo el documento por esto también te dije acerca del documento y por el chat y obviamente que así ahorita lo que estamos queriendo hacer como compañía o sea igual a la misma manera de que la oportunidad que yo tuve quiero quisiera que también muchas personas que están allá que tengan esa misma y mi recomendación es de que de para estudiar en rusia no es difícil uno no necesita ser brillante en su colegio no necesita estar en tercio superior quinto superior nada de eso un estudiante que esté allá en perú en latinoamérica termina su secundaria completa con ese documento se legaliza para que ese documento sirva acá en rusia y con eso se le hace la carta de invitación y con la carta de invitación ya llega todo interesante señores lo que está diciendo eso yo no lo sabía y y tú que puedes recomendar просто приезжайте здесь вам очень понравится здесь классная природа классные люди y edad очень вкусная очень много разных развлечений танцы концерты особенно в питере есть красивых театров arquitectura если вы интересует historia особенно это тоже будет очень интересно bueno ya hemos escuchado a daniel y ania entonces ellos así como daniel vieron escucharon como habla el ruso dios mío que me quedo así anonadado pero bueno estoy mucho de ustedes pueden venir realmente el tiempo nos no alcanza no hay mucho tiempo para poder expresar tanto sé que ellos tienen más información pero bueno creo que no faltaría tiempo que nos escriban a nosotros al menos conmigo que escriban a través de las páginas de facebook de instagram que tenemos y en allí ofrecemos una gran variedad de universidades e incluso en diferentes ciudades también excelente porque nos vamos a poner la descripción en la parte de abajo ya y no sé do you have any question more no no entonces es muy frío hay mujer ya tiene frío dios mío todos hicimos de todos estos adiós 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 adiós